La imagen que estás viendo es de Alberto Nisman, un fiscal especial que lo encontraron muerto en el año 2015 en medio de una campaña política como la que hay ahora en Estados Unidos y de unos escándalos porque este tipo se pasó más de 10 años investigando la causa de un atentado un atentado de una mutual judía aquí en Buenos Aires y en más de 10 años no aportó nada nuevo no encontró nada y además luego se supo que este tipo estaba involucrado en temas de lavado de dinero que tenía dinero en negro, dinero sucio, tenía un montón de propiedades sin declarar bueno, este tipo que apareció muerto y hasta el día de hoy no se supo, no se sabe si fue lo asesinado o no se suicidó bueno, este tipo fue noticia en ese momento en todo el mundo, los grandes medios de comunicación internacionales hablaban del tema y todos decían que bárbaro, que terrible, un fiscal especial, un fiscal especial, que cosa, que cosa terrible bueno, esta mujer que estás viendo se llama Esther Salas, es una jueza federal estadounidense mujer latina, a esta mujer hace cuatro días atrás le asignaron el caso Deutsche Bank Epstein porque vos sabrás que el caso de Jeffrey Epstein, el caso del tipo este que tenía el esquema de prostitución infantil no solamente tiene la investigación por la trata de personas sino además hay toda una investigación por las cuestiones de lavado de dinero, negocios sucios cuestiones financieras ilegales y demás por eso está asociada al Deutsche Bank, en esto está involucrado el Deutsche Bank, que es el Banco de Alemania el Banco Central de Alemania, bueno, resulta que hoy, 20 de julio de 2020 un tipo disfrazado de cartero, mató al hijo de esta mujer, de esta jueza y ahirió al marido el tipo, estaban en la casa y sacó un arma del cartero, lo mató al hijo y ahirió al marido la cuestión es esta, viste como los medios de comunicación y los pseudo analistas te dicen no, porque nosotros los sudacas que vivimos en la selva, que somos todos unos indios mirá como pasan estas cosas también en Estados Unidos le matan el hijo a una jueza federal, cuatro días después de que le asignan un caso y obviamente esto no está inundando todos los titulares no está presente en todos lados, no están diciendo que barbaridad, que barbaridad y es un escándalo esto, esto te lo estoy mostrando para que te des cuenta como te machacan para desmoralizarte y para que no, para que bajes la cabeza bueno, si te interesa el tema yo te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video para que los puedas leer, gracias por ver este video y por compartirlo gracias por ver este video